¿Qué frutos han resultado de ello? Miremos al mundo. Miremos bien. Esos son ostensiblemente frutos de las iglesias exteriorizadas. Y así de inequívocamente como contra los sacerdotes, Jesús el Cristo habló contra el matar animales. Dijo, en verdad os digo, que he venido para eso al mundo, para abolir todo sacrificio de sangre y el comer carne de animales y pájaros, sacrificados por los hombres. Del Evangelio de Jesús, capítulo 75. La falsificación de la enseñanza de Jesús de Nazaret, hecha por los funcionarios eclesiales, así como la colosal confusión de los pueblos, impuesta frecuentemente por la mera y bestial fuerza por el Estado y la Iglesia, y con la bendición de las leyes canónicas, son el Estado de este mundo. Todo ese sufrimiento en este mundo, y sobre todo el inmedible dolor de los animales, con todos sus engendros satánicos, es muy en especial la culpa de aquellos que en realidad son sacerdotes paganos disfrazados, y que sin embargo se llaman cristianos, y que presiden desde siglos las iglesias institucionales, aunque hasta el día de hoy consideran utópicas las enseñanzas espirituales del Nazareno, de Jesús, el Cristo. El sufrimiento de este mundo es por tanto culpa de aquellos que santurronamente se presentan como modelos ejemplares de cristianismo, muy especialmente también por lo que respecta a la alimentación de la humanidad, sobre todo el comer cadáveres animales, con sus fatales consecuencias para las personas en particular y para las almas, así como para toda la humanidad. Considerado desde el punto de vista histórico, no se trata de otra cosa que del antiguo culto de sangre pagano de comer carne de sacrificios de animales. Estimados amigos, los cristianos de los primeros tiempos eran, como el mismo Jesús, pacifistas, objetores del servicio militar, protectores de animales y vegetarianos. Para las personas que buscan pruebas históricas, existen las antiguas escrituras que nos han sido transmitidas. Existe el intercambio pistolar de diferentes personalidades históricas de los primeros siglos que inequívocamente documentan que el consumo de carne era y es un horror para Dios y no tiene nada, absolutamente nada que ver con el cristianismo. Estimados amigos, ¿en base a qué íbamos a dar crédito a todos esos sacerdotes, curas, obispos y demás creadores de opinión que quieren seguir vendiéndonos tantas mentiras como la del supuesto permiso de Dios para comer carne? Los dogmas y anunciaciones de fe de las iglesias son obra humana. Jesús el Cristo no enseñó todo eso. Jesús el Cristo no fundó ninguna iglesia ni nombró sacerdotes. Aunque con los dogmas osadamente se intenta derivar un derecho de él, Jesús el Cristo, todas esas formulaciones y discursos y explicaciones en parte absurdas son obra humana que no tienen nada, absolutamente nada que ver con el hombre valiente de apariencia sencilla, con el carpintero de Nazaret, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, ni con su sencilla enseñanza del sermón de la montaña. Él, Cristo, dijo sencilla y llanamente, seguidme. Cualquiera que conozca la historia de la iglesia sabe que la historia de la iglesia es cualquier otra cosa que seguimiento de Jesús de Nazaret. Para que se pueda comprender mejor nuestro claro lenguaje, queremos exponerles en base a citas históricamente documentadas la postura de los apóstoles, de los profetas de Dios y de las personas de las primeras comunidades cristianas frente al consumo de carne. Pedro explica que él vive de pan y de aceitunas a las que añade a veces verdura. Esta frase viene en las homilías clementinas. El consumo de carne, que es algo innatural, es igual de venenoso como la adoración pagana de demonios con sus sacrificios y sus fiestas impuras. Tomando parte en ello, la persona se convierte en comensal de los demonios. Esto viene en las homilías pseudo-clementinas. Del llamado San Pablo ha quedado transmitida la siguiente declaración. Jesús me encomendó no comer carne y no beber vino, sino solo pan, agua y frutos, para que él me pueda encontrar puro cuando quiera hablar conmigo. Cita de Toledo, Jesús. Clemente de Alejandría escribe sobre el apóstol Mateo, que vivía de comida vegetariana y que no probaba carne. Asimismo, el discípulo Matías, Clemente de Alejandría en Paedagogos 2.1.16. Según Egesipo, basándose en Eusebio, Juan nunca comió carne. Santiago, el hermano del Señor, vivía de semillas y de vegetales y no probaba vino ni carne. Así lo dice Agustín en Contrafaustum 22.3. También los demás apóstoles y discípulos eran vegetarianos según el testimonio de este escritor del siglo II. Y de nuevo, de la fuente de Clemente de Alejandría, que escribió, según ello, el apóstol Matías vivía de semillas, de frutos, de cáscara y de verdura y no comía carne. Y Juan, y se refería a Juan el Bautista, que practicaba una sobriedad extrema, comía brotes de hojas y miel silvestre. El doctor de la Iglesia Tertuliano dice, ¿de qué voy a calificar el que creáis que somos sabidos de sangre humana después de que sabéis que detestamos la sangre animal? Basilio el Grande, arzobispo de Cesárea, también doctor de la Iglesia, del que se ha transmitido la siguiente frase, mientras se viva con moderación, crecerá la prosperidad de la casa. Los animales encontrarán seguridad, no se derrama sangre a ninguna, no se mata a ningún animal. La mesa solo se llena con frutos que la naturaleza regala y se está contento con ello. Es difícil amar la virtud cuando se gusta de platos cárnicos y de banquetes. El doctor de la Iglesia, Gregorio de Nacianzo, que vivió entre el 330 y el 390, explicó, el desenfreno del comer carne es una ignominiosa injusticia y mi deseo es que ante todo aspiréis a dar a vuestra alma una alimentación que tenga duración eterna. Juan de Antioquía, llamado Juan Crisóstomo, relató de un grupo de cristianos originarios lo siguiente, entre ellos no fluyen regueros de sangre, no se mata ni despedaza carne ninguna. Entre ellos no se huele el horroroso hedor de la comida cárnica. Tartuliano es considerado como el más antiguo de los escritores cristianos. Divide a los cristianos en dos grupos, los verdaderos cristianos que se abstienen de comer carne y los cuerpos sin alma que comen carne. El gobernador de Bizancio Plinio el Joven confirma a su emperador Romero en verdad os digo que he venido para eso al mundo para abolir todo sacrificio de sangre y el comer carne de animales y pájaros sacrificados por hombres en el principio Dios dio a todos como alimento los frutos de los árboles los granos y las hierbas pero los que se amaban más a sí mismos que a Dios o a su prójimo corrompieron sus costumbres y trajeron enfermedades a sus cuerpos y llenaron la tierra de avideces y crueldad no derramando sangre inocente sino mediante una vida honesta encontraréis la paz de Dios me llamáis el Cristo de Dios y decid bien pues yo soy el camino la verdad y la vida recorrer este camino y encontraréis a Dios buscad la verdad y la verdad os hará libres dividen la vida y no veréis la muerte todas las cosas viven en Dios y el Espíritu de Dios llena todas las cosas guardad los mandamientos ama a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo de esto penden toda la ley y los profetas y el compendio de la ley es esto no hagáis a nadie lo que no queréis que otros os hagan a vosotros haced a otros lo que queréis que otros os hagan benditos sois los que cumplís este mandamiento pues Dios es manifiesto en todas las criaturas todas las criaturas viven en Dios y Dios está oculto en ellas y Dios está oculto en todas las criaturas